Calita Café tiene una diversidad de promociones y sorpresas para todos sus clientes en esta época de fiestas de fin de año. Damos inicio a nuestra nueva temporada festiva. Una de las novedades es que todos los miércoles del mes de noviembre tenemos la Dulce Start de Café. ¿En qué consiste? Consiste en venir a disfrutar con un compañero de trabajo, amistades, o simplemente venir a leer un libro, disfrutar de un café y de nuestros deliciosos postres. Como una sorpresa tenemos una alianza que firmamos con un banco nacional en el cual consiste en fidelizar a nuestros clientes por el consumo mayor de compras, aplican a un porcentaje de descuento. Además podrán disfrutar de la bebida especial de temporada y de los regalos únicos que Calita Café ha preparado para usted. Nuestra bebida Peppermint Mocha Frappé consiste en una explosión de sabores. Ustedes pueden observar una variedad de chocolate, menta y sobre todo el toque especial que lo da nuestro bastón decorativo. Calita Café va a tener las opciones de tener souvenir para regalar. Se acerca los momentos donde pueden compartir y regalar detalles especiales para los amigos secretos o simplemente regalar algo especial ya que esto se trata de compartir y regalar. Calita Café espera por cada uno de ustedes para que disfrute de todas sus novedades en cada una de sus sucursales. Sinay Espinosa, TV Noticias.